A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quienes hablo con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 28 de junio del año 2024. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Y complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos estos niveles están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y vamos a comenzarlos hoy con el índice MSCI Call Cap, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte permanece ajustado a niveles de 1.350 puntos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 1.395 puntos. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que conserva su zona de soporte ubicada en los 34.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que hemos resaltado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, estaría cercana a los 36.500 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, se mantiene como zona de soporte los 26.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en su soporte más cercano, y una resistencia ubicada en los 27.200 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de BHI, con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 315 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y un soporte demarcado en los 280 pesos. Y estaría ajustado incluso a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. La acción de Celsia, con una resistencia técnica diaria cercana a los 4.200 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 4.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que hemos resaltado en los últimos informes. Para su periodo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con una zona de soporte en este periodo de tiempo ubicada en los 8.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 8.400 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol, con una zona de soporte para este periodo de tiempo ubicada en los 12.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 13.300 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa con un movimiento bajista. La acción de Corficolombiano Ordinario, donde la oferta permanece en control, y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerzas relativas, se encuentran ajustadas a niveles de sobreventa. Se mantiene como soporte técnico los 13.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona, e incluso estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días, y se establece una resistencia técnica para este periodo de tiempo ubicada en los 14.500 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, que mantiene su soporte técnico diario ubicado en los 2.300 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 2.450 pesos. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento alcista. La acción del Grupo Éxito, que estaría elaborando Velas Tipo Doji, su soporte diario estaría ubicado en los 2.160 pesos, y un nivel de resistencia demarcado en los 2.300 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. Este nivel también está ajustado a su hema de 40 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajajista. Proseguimos nuestro informe con la acción del Grupo Energía Bogotá, con una resistencia cercana a los 2.650 pesos, la parte superior de este nivel, y un soporte ubicado en los 2.400 pesos. Para este marco de tiempo, permanece la tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una zona de soporte ubicada en los 60.000 pesos, y una resistencia cercana a los 62.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento bajista. Índice de Fuerzas Relativas, se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico para este periodo de tiempo ubicado en los 16.200 pesos, ajustado a su hema de 40 días, y una resistencia cercana a los 17.000 pesos. La parte superior de este nivel, para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia técnica cercana a los 36.000 pesos, ajustado a su hema de 40 días, y un soporte técnico ubicado en los 33.000 pesos. Este nivel también está ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Nutresa, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, mantiene su soporte cercano a los 49.000 pesos. Recuerden que también estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia ubicada en los 60.000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de ISA, elaborando velas tipo Doji, mantiene como soporte técnico diario los 17.400 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 18.500 pesos. En su marco de tiempo diario, permanece el movimiento bajista. La acción del PI, con una zona de soporte en este periodo de tiempo ubicada en los 72.000 pesos, y una resistencia que permanece en los 81.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa, se encuentra ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Mineros, con una resistencia cercana a los 3.380 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte que se conserva en los 3.160 pesos. Ajustado ya a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 420 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los 450 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. Índice de fuerza relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que conserva su soporte diario ubicado en los 33.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia técnica ubicada en los 34.700 pesos. Para este marco de tiempo, permanece la tendencia bajista. Continuamos con la acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Mantiene su soporte ubicado en los 12.800 pesos. Ajustado a su promedio móvil de 200 días. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 14.400 pesos. Ajustado a su EMA de 40 días. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa en este periodo. En su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 20.500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 días, y un soporte demarcado en los 19.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que estaría elaborando Velas Tipo Doji, su resistencia en este periodo de tiempo se mantiene en los 12.500 pesos, y un soporte cercano a los 11.500 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Azura, con una resistencia ubicada en los 25.700 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 23.500 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, que estaría elaborando Velas Tipo Doji, su soporte en este periodo estaría ubicado en los 6.500 pesos, y una zona de resistencia cercana a niveles de 7.200 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 25 de junio, establece un soporte en este marco de tiempo ubicado en los 8.800 pesos, y una zona de resistencia que permanece en los 9.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. ¡Gracias!